Un periodista de fama, también muy escuchados, son los ídolos de personas como la senadora, que se han enriquecido, mintiendo, difamando, ¿eso es periodismo? No, eso no es periodismo, también es periodismo, es un imperativo ético. Y vean el departamento, hace unos días yo aquí comenté que le cambiaba sus bienes por los míos. Si aceptara, me iba yo a rayar. ¿De dónde tanto 12, 13 departamentos en la ciudad, más departamento en Miami? Tiene que aclarar, porque parece que es vecino de García Luna. ¿Qué se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta? ¿Quién se los ofreció? Y no sólo eso, tiene mucho más, mucho más. Está inmensamente rico y van a ir saliendo todos sus bienes. Acaba de llegar una información también de Ciudadanos, de Valle de Bravo, que tiene una mansión en Valle de Bravo de ocho hectáreas, ocho hectáreas, ochenta mil metros cuadrados, valuada en 120 millones de pesos. Tiene que aclarar cuáles son sus bienes, por qué todos los servidores públicos tenemos que manifestar nuestros bienes. ¿Y por qué quienes de una u otra forma también se dedican a la actividad pública y, sobre todo, obtienen beneficios al amparo del poder económico o del poder político, por qué no van a transparentar sus bienes? Entonces, es interesante el momento que estamos viviendo. Y también aprovecho para comentarles que ya tomamos la decisión y que el 25 por ciento de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo. con ese 25 por ciento vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia. El 25 por ciento de lo que estamos destinando a publicidad va a ser para los periodistas en general. ¿También pedido el colegado, presidente? Básicamente, atención médica y pensión. Porque es también lamentable que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada, sin atención médica y queremos garantizar la seguridad social. Esto lo deseamos para todo el pueblo de México. Esto es el estado de bienestar que existe en varios países donde se tiene seguridad desde que uno nace hasta que uno muere, desde la cuna hasta la tumba. No tiene uno que estar preocupado por cómo le voy a hacer para que estudien mis hijos. Porque hay países, como decía Dinamarca, Noruega, los países nórdicos y otros países, en donde hay gratuidad para la educación. No hay más que escuelas públicas gratuitas y además becas para los jóvenes que estudian. agreguen que es gratuita la salud y agreguen que llega uno a determinada edad y tiene una pensión. Eso es estado de bienestar y ese es nuestro ideal. Por eso la pensión a adultos mayores, claro, es muy poco con relación a lo que recibe un adulto mayor en estos países. Pero es el inicio y es ir hacia allá. Ya logramos que sea universal, que todos reciban la pensión de adultos mayores, que ya esté en la Constitución, que esté quien esté en el gobierno va a mantenerse la pensión, que no pueden reducir el presupuesto, que cada año tiene que irse incrementando el presupuesto. Lo mismo en el caso de salud. Estamos trabajando ya para que atención médica, medicamentos, estudios gratuitos para toda la población. Pero bueno, eso también queríamos informarles. 25 por ciento del presupuesto de publicidad. O sea, vamos a empezar desde este año porque vamos a hacer un ajuste a lo autorizado. O sea, vamos a tener un ahorro del 25 por ciento. ¿Cuánto es el 100 por ciento del gasto de publicidad? Son tres mil millones. Total. Total. Son 750 millones. Si hago bien las cuentas. ¿El gobierno o de la presidencia? De todo el gobierno. Es un acuerdo, ya estamos trabajando con el Seguro Social. Se tiene que hacer un censo. Hay que crear un comité de ustedes mismos para que ustedes mismos sean los encargados de autorizar los apoyos, buscar que sea equilibrado, justo, que comprenda todos los periodistas del país. Y que sean los que no cuentan con seguridad social. ¿Será la certificación? Eso lo vamos a ir viendo con Jesús. Era nada más para subrayar de que no todos son periodistas famosos que ganan muchísimo dinero y que tienen mansiones. No. La mayoría de los periodistas viven al día. Entonces, es lo que vamos a llevar. En general, es a todos, a todos. Tú quedaste pendiente, ustedes dos, tres, cuatro, cinco, seis.